Y desde el principio de año hubo distintos incrementos en la tarifa eléctrica. Ahora en septiembre, menos del 2%, un nuevo aumento. Tomar a cartas en el asunto la Defensoría del Pueblo es uno de los interrogantes que se hacen muchos ciudadanos de nuestra provincia. Ya está Silvina Sena con el Defensor del Pueblo, Eduardo Cobos, para hablar de estos temas y mucho más. ¿Es así, Silvina? Es así. Y vamos a trasladarle directamente esta pregunta, Lourdes. Entonces, ¿qué tiene pensado, tiene previsto la Defensoría respecto de este aumento que ya está vigente? Buen día, El Piso. Hola, Lourdes. Hola, Silvina. Claro que vamos a tomar carta en el asunto, lo venimos haciendo hace mucho tiempo y mucho antes de ser defensor. De hecho, ya hemos tenido, como vos decís, el 37% apresuradamente, en mi criterio, el aumento de la distribuidora, o sea que ellos ya están tranquilitos con su aumento pautado. Viene un aumento de la Nación que dicen ser, que impacta un 2%, aunque te parezca poco un 2%, primero lo tenemos que ver que va a impactar porque recién se está facturando. Y en la última revisión tarifaria se modificaron los cuadros tarifarios y la fórmula, la famosa polinómica, que la verdad que no la podemos conocer. Pero estos son los momentos que te dan la oportunidad de poder hablar de estos temas, de que se transparente la forma de llegar, porque vos tenés que saber cuánto va a pagar con la sola lectura del medidor, así como cuando vas a comprar un kilo de hierba y sabés cuánto vas a pagar, si compras dos, tres, cuatro paquetes, sabés cuánto vas a pagar. Acá el tema de la energía eléctrica, el tema de la telefonía, cualquier servicio, no tenés ni idea cuánto te va a llegar la boleta. Entonces sí estamos preocupados. Si es un tema que queremos ver que sea el 2%, aún fuese el 2% y la distribuidora impacta fuertemente en las tarifas más altas, en las que son de productiva, en las que necesitamos tener una provincia que empieza a generar empleo y trabajo, entonces ese impacto llega hasta el 15% según salen los modelos que se están haciendo del impacto. El impacto real lo vamos a seguir permanentemente, además hemos armado un grupo de técnicos para ir siguiendo las boletas porque queremos saber qué dice cada ítem, cómo impacta. Es verdad que para dejarle claro a toda la gente, la gente común no debe preocuparse por este impacto que se llama impacto al bolsillo, pero sí le debe preocupar que tenga esto trimestralmente, lo que se está hablando es agosto, septiembre, octubre. Por eso en el mes de septiembre la boleta va a venir con un pequeño aumento al residente. Veremos cómo impacta en el que está produciendo, en el que tiene una pequeña, más de 300 kilovatios de consumo y cómo impacta también en las grandes que tienen una potencia instalada y para dejar un poquito más de claridad hoy existe una ley y más tranquilidad existe una ley de que no puede haber corte porque la gente, además de que esto lo tienen que pagar igual mañana, pero que se quede tranquila porque la ley prevé que hasta fin de año puede prorrogarse, no puede cortársela a ninguna persona que EREP no garantice que tiene capacidad de pago y que el EREP no verifique y controle que esto es cierto. Señor, respecto de esto de los grandes consumidores, de los que creemos que su aumento puede llegar hasta el 15%, ¿se han ido organizando, se han hecho llegar sus reclamos? ¿Usted se ha reunido con algunos de ellos? Nosotros hemos habilitado en la San Martín al 200 una oficina especialmente para armar, como los reclamos son tan heterogéneos, para ir uniformando el tipo de reclamos. Fíjate vos, vuelvo a lo mismo, cuando vos vas a comprar un paquete de hierbas, sabés cuánto va a pagar y si son dos quizás sea menos. Acá hay distintas tipos de facturas, de tipos de consumidores, T1, T1R, T1C, T2, T4, en fin, y lo que estamos haciendo es buscar que hagamos todo junto un reclamo homogéneo, no solo a través de la defensoría, sino a través de todas las asociaciones y todas las receptorías que nosotros estamos armando en el interior, porque esto va a pasar en toda la provincia, y si nos está dando la oportunidad también de una charla más inteligente y una coordinación mejor con los organismos como el ERCEP o como la distribuidora o las universidades, para que sepamos claramente, vuelvo a decir, tenemos que tener muy claro de qué forma calcula la distribuidora, para que hay que aplicar la ley de transparencia comercial, la ley del derecho de defensa del usuario y el consumidor, y nosotros estamos para eso, o sea que estamos en la San Martín, al 200, para que cualquier persona que vea que su boleta no ha sido clara, no es transparente, o que ha sido vulnerado de alguna forma a su derecho, o que se le ha cortado introspectivamente, o cosas así, atenderlos y poderles resolver, y la verdad que esperamos que entre todas las partes, desde el ERCEP, desde el EDED, desde nosotros como defensores del pueblo, no solo llevemos quejas de la población, sino soluciones, que es lo que están esperando. Eduardo, ¿tiene previsto alguna presentación judicial? Mira, tenemos una prevista que todavía es anterior, digamos que las presentaciones judiciales, en mi criterio, para mí, he dicho siempre prefiero resolverlas previo, porque la justicia a veces no está con los tiempos, o por lo menos de todas las multas que se le han aplicado a las distribuidoras, yo no he visto que haya una velocidad enorme en la justicia para resolverla, o al menos no le hemos visto las multas. Y si las multas no son tangibles, es muy difícil ver que la justicia sea rápida, quizás lo sea la justicia y quizás la forma de reparo producida, porque hubo muchos cortes últimamente, y te doy un ejemplo, hay una ley ya del electrodependiente que tiene más de tres años, y que recién están, no sé, si ustedes le hacen propaganda no, Edeth, no me corten, pero la verdad que los chicos de Edeth recién están saliendo a aplicarla, y encima no están poniendo el teléfono donde tiene que el electrodependiente hacer el reclamo. Esta ley tiene tres años, o sea que esa propaganda que están haciendo los chicos de Edeth, creo que va a tener que hacer un reparo de los tres años a partir de que fue promulgada la ley. Esa ley salió hace tres años, estoy muy contento, hemos tenido una reunión acá, la están aplicando, la están llevando a cabo, pero tardó tres años, y si vos me decís, está judicializado, y lo hubiéramos resuelto antes, no sé, prefiero en base a la mediación, al diálogo, a las organizaciones, agilizarlo. Si te digo que nosotros pensamos judicializar, hay un fallo, la constitución de la Asamblea Popular, que no se llama así, se llama la que se hace para los aumentos que se hizo el año pasado, si está, en mi criterio, mal hecha en su forma, porque primero la firma 1 del directorio, segundo, el 28 de diciembre recién informan los aumentos, se hizo, hay un fallo CEPI, que es un fallo nacional, que dice que todo, cada vez que hay un aumento de precios, deben ser presenciales. Bueno, a eso hay unos trámites que siguen y que todavía no salió de fiscalía, que estamos esperando que nos conteste para que pase posteriormente a la justicia, como también creemos que el Fondo Compensador Tarifario, que es un fondo que establece la provincia de Tucumán o lo da la Nación, es un fondo que se hace para compensar las pérdidas que tiene la línea, no se lo hace para entregar focos en la casa, que no me parece mal, ese es otro programa, es un programa de reconversión industrial para bajarle la boleta. Entonces creemos que hay cosas que no están claras y en la medida que no haya claridad, estos aumentos, estas discusiones o estos acercamientos nos dan la posibilidad de que se empiece a charlar, a dialogar y a resolver con toda claridad. Cada ciudadano debe saber muy claramente qué paga, por qué paga y en la boleta de tal, perfectamente claro y especificado. Bien, perfecto. Eduardo, brevísimo, la oficina de San Martín al 200, 200 cuánto y en qué horario? No, está toda la mañana, ahí se van a encontrar 230, ahí frente a la cárcel y están ahí los chicos preparados para verlos en distintos rubros, organizarlos y hacer los pedidos de forma provincial, porque son muchos los pedidos que creemos. O por último, yo digo que la gente tiene que empezar a usar un montón de tips y hacer un uso muy racional del recurso eléctrico, debe ser muy racional en esto ser inteligente y después también empezar a aplicar eficiencia energética y este es un mensaje a todos. Hay que ser eficiente, hay que leer lo que compramos, uno va a comprar un ventilador, un aire acondicionado, un televisor, fíjense que el etiquetado sea letra A, que sea A y si es A, más mucho mejor. Si no lo pueden pagar, busquen la forma, porque el equipo, los otros equipos son de muy mala calidad, de muy mucho consumo y en menos de un año está pagando el doble de lo que realmente... Eduardo, sí, le agradecemos el espacio, le agradecemos que nos haya atendido ahí en la Defensoría del Pueblo y seguramente, Silvina, vamos a volver, porque vos le comentarás al Defensor que llegan muchas denuncias también de otros temas, de la SAT, así que nos gustaría volver a charlar con él seguramente muy pronto. Muchísimas gracias. Sí, sí, nos vemos, Lour. Seguimos con mucho más en La Mañana de Vivo.